Viva, viva, viva los niños, porque su mundo es mejor. Viva, viva, viva los niños, viva, viva el amor. Yo tengo una guitarra y tengo un gran balón y tengo mil amigos y tengo una canción y tengo la esperanza de ser un día mayor para gritarle al mundo que puede haber amor. Viva, viva, viva los niños, porque su mundo es mejor. Viva, viva, viva los niños, viva, viva el amor. Viva, viva, viva los niños, porque su mundo es mejor. Viva, viva, viva los niños, viva, viva el amor. Le digo a los mayores, prestad mucha atención, jugad a ser más niños, trepad vuestra ilusión. Con balas de mentira se asusta aquel gorrión, después con una rosa limpiemos su dolor. Viva, viva, viva los niños, porque su mundo es mejor. Viva, viva, viva los niños, viva, viva el amor. Viva, viva ¡Viva!